Vamos a hablar del cuidado del medio ambiente, porque efectivamente es un tema que cada vez toma más fuerza en los últimos años y se ve reflejado en muchos aspectos. Uno de ellos es la utilización de muebles con materiales cuyo uso contribuye a esta corriente. El uso de fibras naturales cultivadas específicamente para este propósito sin afectar los árboles. El uso de materiales reciclados o la reutilización de antigüedades son parte de esta tendencia. Hoy contribuir a proteger el medio ambiente es una tendencia marcada en varios aspectos. La decoración es uno de ellos. Nuestros espacios pueden evidenciar que es posible ser ecológicamente responsable sin sacrificar la estética. Sin duda las fibras naturales son un buen reemplazo de la madera. Hay duda, doctora, el ratán. Se usa muchísimo el ratán. El ratán es una fibra natural que se siembra exactamente para eso. O sea, no están talando árboles ni nada, sino es una siembra como las rosas, digamos, que está sembrado única y exclusivamente para eso. Hay diferentes fibras que se utilizan y, digamos, si eso se daña, también volvería a ser reciclado. Una opción indiscutiblemente ecológica es el reciclaje. Existen elementos elaborados de materiales de desecho. Estas lámparas son turcas, elaboradas con pequeños pedazos de vidrio reciclados de botellas de yo no sé qué, pero son manuales hechas de pieza por pieza. Entonces eso le da una utilidad en las botellas de vidrio que se está reciclando y vuelve a tener algo espectacular como esto. Lámparas, candelabros, cualquier tipo de adornos, teteras, cafeteras, sillones, armarios, espejos, absolutamente todo. Yo reciclo absolutamente todo. La reutilización de elementos como las antigüedades es una elegante alternativa que ayuda a disminuir el volumen de basura. En lo que es decoración yo pienso que es en donde más fácil podemos hacer lo que es un reciclaje, porque usamos elementos anteriores dándoles un toque final que se adecue a la temporada moderna o a lo que está de moda en el mercado. Pero simplemente podemos reciclar un mueble, una madera no se puede botar y quemar. Cuando es madera, madera, se puede reciclar el mueble y darle un terminado que se necesite. Todos estos elementos pueden ser utilizados con versatilidad y adornar tanto un elegante salón como un sencillo rincón. Todo dependerá de su buen gusto y voluntad para proteger el entorno.